Si hay algo que tenemos, es que creemos en cada uno de nosotros. Pero sobre todo, en el poder que tiene nuestra comunidad. Y muchos se preguntan, ¿qué es nuestro barrio? Nuestro barrio es simplemente la unión de una comunidad que queda tatuada en nuestro corazón para siempre. Que tengo cicatrices y dolores en el alma, sí que me has hecho saltar. Hablo de mis engañas para ser sincero, sé que fue culpable y por eso te pierdo. Hablaba, no te escuchaba, solo desnudo era que me gustaba. Hoy se llegó el momento, solo he ido en nuestra habitación y silencio que gritan adiós. Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor. Iba por cada puerto como si nada, de más horas me naufragaba. Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor. Iba por cada puerto como si nada, de más horas me naufragaba. No fuimos en�o... Tú sufriste... Esta es nuestra vida Este es nuestro barrio Este es nuestro barrio